Se va a hacer la jornada hospitalaria que se realiza en el día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. El objetivo de la jornada es la incorporación de la tecnología en la salud. Son tres días muy intensos, mañana y a la tarde, en dos lugares diferentes. Lo que vamos a hablar va a ser de lo que hoy por hoy tenemos y también lo que vamos a proyectar. Todo lo que vamos a utilizar de tecnología en nuestro hospital, el que tenemos y el que vamos a tener. La tecnología abarca muchísimos puntos. Hoy por hoy vamos a tocar el punto que tenemos que es la búsqueda del diagnóstico y el tratamiento y la relación que tenemos con la tecnología, por videoconferencia, con el hospital Garrahan y por la red de salud para llegar a un diagnóstico. O para lograr que podemos hacer el seguimiento de pacientes. El objetivo final de esta jornada científica es abrir nuestro hospital a la comunidad. Tanto al ámbito privado como a la comunidad en sí. Se quiere trabajar con los chicos para que tengan temas como guías de alimentación y la alimentación que cada uno necesita acorde a su edad. Contamos con la participación de una doctora toxicóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría que nos viene a hablar de todo lo que es toxicología. Los síntomas de las intoxicaciones, las fiestas electrónicas. Y lo lindo de esto es que va a ser muy participativo. Y después trabajamos también con la municipalidad, que nos dio su colaboración, muy importante, para que estos talleres no se cierren solamente acá en la jornada. Que se abran en el año 2017 para que todos los colegios puedan participar y todos los colegios puedan poder evacuar cada alumno o cada curso, evacuar todo lo que queda de interrogantes de esta jornada. Así que, pasen muy lindo.